Mi nombre es Oscar Roncio, soy licenciado en Terapia Física y Doctor en Ciencias de la Salud y actualmente soy el director de la carrera de Kinesiología en la Universidad Maimonides. La carrera es Licenciatura en Kinesiología y Fisiatría y consta de cuatro años. Una de las grandes ventajas que tenemos en nuestro plan de estudio, ya que no ocupamos espacios y tiempo académico para algunas asignaturas que de repente no son específicas a nuestra área. Dentro de nuestras fortalezas, además del plan de estudios de cuatro años, podemos nombrar, por ejemplo, que tenemos un laboratorio de análisis de movimiento único a nivel académico en toda la Argentina, que existen solamente tres en el país. Ahí podemos realizar análisis de la biomecánica, de la marcha y de varios gestos deportivos incluso. Otra de nuestras ventajas es que poseemos un centro propio de atención de pacientes dentro de la universidad, hacia la comunidad. Lo que hacemos es recibir pacientes de todo el centro de Caballito, recibir pacientes de diversa índole y atenderlos aquí con los colegas profesionales y además con los alumnos para tener un ámbito justamente dentro de la carrera, dentro de la universidad de atención profesional. No obstante, tenemos muchísimos otros centros fuera de la universidad para realizar prácticas especializadas, profesionales, de, por ejemplo, terapia intensiva, neurología e incluso ortopedia y traumatología y, claro, por supuesto, la parte deportiva. Esta carrera es muy práctica. Lo que tenemos como diferencial es que vamos a realizar una gran cantidad de horas prácticas, no solo prácticas entre pares, sino también prácticas clínicas supervisadas. Aproximadamente estamos en unas 800 horas a lo largo de los cuatro años. En el primer año va a ser un poquito menos, en el segundo año ya vas a empezar a ver más pacientes y tercero y cuarto incrementando sucesivamente y especializadas, por ejemplo, cuarto año cardiorrespiratorio, terapia intensiva, tercer año más la parte de traumatología de piso y así sucesivamente. Pero la idea es que empieces a ver pacientes desde el día 1 en la universidad. Gracias.